¿Qué es la asesoría de Armando Muñoz? Aparte expresidente del club de fútbol Celaya, estoy seguro que el apoyo de la afición y de la sociedad, entonces experiencia en el cuerpo técnico, aunque son gente joven pero creo que con mucho recorrido dentro del fútbol profesional. Entonces bueno, yo creo que vamos a formar grandes jugadores desde categorías infantiles hasta llegar a tener una buena temporada en el fútbol profesional. Sin atrevernos a garantizar que estaremos en los primeros lugares, pero sí que vamos a formar grandes jugadores y que habrá un gran espectáculo cada 15 días en el Estadio Central. Tentativamente, digo, en el plantel habrá alrededor de 18 jugadores locales y alrededor de unos 12 jugadores foráneos. Y que la mejor fórmula va a ser el trabajo, la dedicación y lo que debe ser un compromiso feroz que vamos a buscar, que en el primer año, si es posible, en el primer semestre, jugadores de nuestro plantel estén jugando divisiones de ascenso. Mira, el compromiso con el equipo es darle lo mejor de mí en cada trabajo y en la idea figurística que nosotros tenemos. Para que los jugadores, como bien sabemos que son jugadores de proyección, con un gran talento, es como yo platico, digo, no, la verdad tenemos jugadores muy talentosos que en seis meses o un año van a poder ir a la siguiente división, ya sea segunda división o primera A, lo que es lo que se espera. Y entonces, como te digo, nosotros o el cuerpo técnico nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y a tratar de dar un buen espectáculo para que la afición asista cada 15 días. Son 30 jugadores, de aquí de Guatusco son alrededor de 16, 17 jugadores y de ahí los de fuera, ¿no? Entonces, pues estamos conjuntando un buen equipo y en base a eso, pues tratar de que los jugadores de aquí de Guatusco tengan esos minutos que necesitan para poder crecer. Mi prioridad es ahora la juventud, dar impulso al deporte profesional ya, entonces a eso me estoy, le estoy apostando ahora. Y principalmente a la juventud guatusqueña, ¿no? A la juventud guatusqueña y a todas las regiones que se quieran unir. Es que tienen como 20 años que no habían regresado al profesional, ahorita, pero ya es un hecho, ya la tenemos. Yo le pediría a la afición que nos apoyen, ¿no? Porque esto solito no se puede realizar. Si yo tengo resultados con la afición, créeme que esto lo vamos a ir buscando más y más y más.